El golpe de estado de Bigotito se estableció un sistema democrático en el que todo podía expresar su opinión a través del voto. En las primeras elecciones el hombre más rico del pueblo fue votado y pronto todo volvió a subir a... Vamos, o sea que no hizo una mierda, claramente. Pero ¿por qué sigo siendo Bigotito? ¡Eh! Una pista. ¡Eh! Mira lo que hay. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y a la izquierda qué hay? Esto... Vale. ¡Eh! ¡No me quemo! He pensado que me quemaba cuando bajé por ahí. Entonces, ¿a qué hay? No sé qué he hecho. ¡Ah! Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ustia! Necesito la espada. Vaya. ¿Y por aquí? ¿Esto qué es? Amuleto de lava. Pues no sé cómo no me muero, ¿no? Vamos a tirarnos por ahí. A ver si me muero. ¡Ah, no! ¡No me muero! ¡Fíjate! ¡Soy inmortal! Claro. Ahora la pregunta de millones es... ¿Cómo vuelvo para allá? ¡Ah! Menos mal. Sistema de ventilación de la guarida del dragón. Cualquier dragón que se precie... Cuida de sus suministros de oxígeno para mantener sus llamas al 100%. Por favor, no obstruir... Vale. Pues yo sí que lo voy a obstruir. ¡Optea! ¡Eh! ¡Otra pista! ¡Calla! ¡Vamos a por la pista! ¡Calla! Y por cierto, esto no es el tubo de... ¡Mamma mía! Bigote se entró en una tubería y se encontró con que llevaba a una fosa asquerosa donde se vertían todas las aguas residuales del pueblo. Bueno, del reino. ¿Quién se hizo el juicio de entrar a ir a por una tubería residual? ¿Verdad, Mario? ¿Verdad? Oye, cada vez estoy más verde en... En esto, ¿sabes? Ahora ya no consigo arreglarlo haciendo así, ¿sabes? Ya no consigo arreglarlo. Antes se arreglaba. Con un poco de brilli brilli. Claro, es que también es oscuro. Tío, de verdad, me pongo un poco nervioso porque... ¡Ahora sí! ¡Se ha puesto normal el color! Claro, bueno, nada. Bueno. Eh, pues nada. He hecho creo que 10 finales, 10 vídeos. Con esto creo que voy a descansar un poco porque... Es muy divertido, pero voy a descansar. Que son muchos finales y tengo que luego no editarlos mucho, pero bueno, suficientes. ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.